Abre, te lo digas de una vez, a que te llegue a suceder lo que todo es que yo no sé. Hay un amor que no he podido desprender, de lo más fondo de mi ser, por más que quieras. Si, daña tus manos, tu miras, tu sangre, y como tú, mi hermano, mi caballero, pero de pronto podés que no, vivir con él. Y si, saliendo de las llamas, luego cuida y me deja en el brancuero. Te paré, te estando a él, cuando me amaba, cuando yo era tu universo, tu razón de ser. Te paré, te estando a él, cuando en tu alma, no existía yo, mi hermano, mi caballero, pero de pronto podés que no, vivir con él. Te paré, te estando a él. Te paré, te estando a él, cuando en tu alma, no existía yo, mi hermano, mi caballero, pero de pronto podés que no, vivir con él. Te paré, te estando a él, cuando en tu alma, no existía yo, mi hermano, mi caballero, pero de pronto podés que no, vivir con él. Te paré, te estando a él, cuando en tu alma, no existía yo, mi hermano, mi caballero, pero de pronto podés que no, vivir con él. Te paré, te estando a él, cuando en tu alma, no existía yo, mi hermano, mi caballero, pero de pronto podés que no, vivir con él.